La película en un principio, el tema principal de la película era la maternidad y es una película en la que el montaje ha tenido un papel fundamental y ha transformado la película final a lo que era escrito, a lo que luego se rodó. Al final resulta ser una película sobre la amistad en la que la maternidad por un lado y los traumas por los abusos por el otro, que eran los temas principales, se han convertido en los temas secundarios y al final la película de lo que hablas de esta road movie es por una carretera que es la carretera en el fondo es la vida y habla de una manera muy simple, muy sencilla, de unas nuevas formas de familia que probablemente en otro tipo de películas estaría todo mucho más contado y aquí de repente se presenta todo de una forma mucho más sencilla, desprejuiciada, menos caricaturizada. El guión en esta película ha sido importante pero no ha sido obligatorio y el rodaje de la película en realidad al final sucedió de una manera muy parecida a la película o sea, teníamos un problema que luego se convirtió en una virtud que era que no había prácticamente dinero y la película está rodada en 16 milímetros en película entonces no había dinero para comprar más rollo lo cual hacía que teníamos que ir a una toma como mucho dos y lo que a priori parecía que iba a ser un desastre resultó que nos activó a todo el equipo y a todos los actores y actrices para que salieran tomas únicas tomas de cuatro minutos en los que había mucha improvisación en las que los accidentes se incorporaban como parte de lo que sucedía y está en la película, hay un montón de momentos en la película que en realidad son accidentes que en otras películas las hubieran cortado en montaje entonces creo que hay como bastante libertad o sea, en ese sentido Julia y María fueron dos directoras muy abiertas a respirar lo que iba sucediendo durante el rodaje Julia llevaba mucho tiempo hablándome de esta historia, de este guión, de esta idea un día me citó para tomar un café y yo no sabía que eso era un casting y resultó ser un casting secreto con otro de los actores de la película y después de que ese café me mandó el guión, me lo leí le dije que sí al momento y me involucré como me involucro en todos los proyectos en realidad, sí que es cierto que no en todos los proyectos uno está tan contento con el resultado o digamos que el resultado está en el tipo de proyectos que luego él consume como espectador esta película es el tipo de cine que yo veo cuando voy a las salas un cine más independiente, autoral, una historia menos convencional o menos... sí, menos convencional me siento tan responsable como como me sentiría de ser una buena persona si no fuera actor también, o sea, creo que viene de antes, viene de la persona o sea, y tiene que ver con una coherencia y una honestidad con los valores que uno mismo tiene si en ese camino eso yo mismo tengo la suerte que eso resulta inspirador para alguien pues, pues qué bien, pero en el fondo solo estoy en coherencia con mis valores agradecar azale 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 Gracias.